Integrantes de diversos colectivos en San Luis Potosí solicitaron un encuentro con el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, con carácter de urgente, a fin de poder deslindar responsabilidades sobre los daños ocasionados en el Congreso del Estado el pasado 5 de junio, durante una marcha protagonizada por Ciudadanos y en donde se presume hubo infiltrados, así como señalar la implicación de algunos funcionarios. Así lo indicó el representante de cambio por San Luis, Michel Hernández. ¿Por qué es importante que el gobernador nos atienda o atienda a la ciudadanía? Porque con todo lo que hemos demostrado ha quedado en evidencia que el gobierno del estado o al menos funcionarios del gobierno del estado están implicados en esta situación, tiene que haber un deslinde de responsabilidades si están implicados. Entre los funcionarios dijo que se encuentra el titular de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, quien permitió que un grupo de jóvenes se hayan organizado e impulsado estas acciones violentas, no solo en el edificio del Congreso local, sino también en la sede de la Fiscalía General del Estado, además de llevar detenciones arbitrarias. Ese día actuaron con bastante complicidad desde nuestro punto de vista, actuaron bastante tarde y eso lo tienen que aclarar. El secretario general de gobierno mencionaba que era para evitar que esto se saliera de control, hubiera actos de represión. Creo que no era necesario llegar a ese punto, creo que era simple y sencillamente disuadir. Si hubieran ellos tenido la voluntad, hubieran evitado el daño del Congreso del Estado. Por otra parte, presentaron otra evidencia, donde se muestra al principal sospechoso de los actos violentos, teniendo un diálogo con elementos de la Policía Estatal, lo que demuestra la buena relación que tiene con las autoridades. Aquí se ve a Sebastián Domínguez, Sebastián es el hijo de la trabajadora del gobierno de Secretaría de Cultura del gobierno del Estado, el principal promotor, uno de los principales promotores. Aquí en esta foto está platicando con los policías y no es la única evidencia que tenemos en donde él llevaba una relación o muy cordial o una relación pues bastante nos llama la atención por qué se llevaba tan bien con los policías. Finalmente dijo que solicitarán la destitución de la funcionaria de la Secretaría de Cultura, pues ha quedado demostrado que su familiar es el principal sospechoso de estas acciones violentas. Además, también se presume que el joven es familiar de un diputado, federal del Partido Acción Nacional a nivel federal representando a otra entidad, situación que también demostrarán.